Están viendo desde lo pequeñito hasta lo más grande. Lo que ellos alcanzan a ver, pues es la Vía Láctea, que es la galaxia donde vivimos nosotros. ¿Cómo la veían? Pues ahí están las dudas, digo, lo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? Porque nos dicen, ah, qué padre, el calendario Maya tenía como cuatro o cinco, pero ¿cómo lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Volaron desde, vieron desde arriba, salieron al espacio. Alguien bajó y les dio la información. Alguien les dio la información. Te repito, o sea, ni en 900 años que viviera Matusalén podía hacer un registro de decir, aquí aparece. Ahora, algo importante es de que existe, y ya eso fue en época, digamos, posterior, lo que se llama la precesión de los equinoccios, que es un bamboleo, una rotación del eje terrestre, como si fuera un trompo. Va acomodándose, ¿no? Va acomodándose. Entonces, va habiendo una desviación, cada X tiempo, creo que son 72 años, va moviéndose un grado, varios grados, hasta lograr un giro. Y ese giro se le llama la precesión de los equinoccios. Y eso es 26 mil años. Y también es lo que se conoce como el año platónico. Tú ya encuentras una información que estaba de este lado, con información que está del otro lado. Entonces, coincide esa información. Que hay muchas preguntas ahí también. Muchas preguntas. Entonces, tenemos también los egipcios, y existe el calendario de Emberá, que de repente dices, bueno, ¿qué onda con los signos zodiacales? Porque entonces están hablando, actualmente estamos hablando de eras, ¿no? La era de Pisces, ahora estamos en la de Acuario, y prevalecen ciertas cosas, y ahora viene un despertar de conciencia, y ahora voy a ver hacia mí, y voy a ver hacia la humanidad y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay cambios evolutivos, espirituales y demás, que estaban ya marcados dependiendo los signos. Ahí vamos a encontrar un montón de cosas, paralelismos y cosas interesantes. Sí, porque ahí tú puedes ir hacia diferentes temas. Desde, diferentes, ¿no? Desde lo religioso, ajá, hasta lo profano, pero bueno. Esotérico y bueno. Todo. Porque si lo mencionamos también en cuestión religioso, comentando que en lo que se conoce, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo, el... Lo establecido, ¿no? Como lo oficial. Los musulmanes tienen la misma raíz, ajá, aunque son ramas, ramas de lo mismo. Pero bueno, si hablamos en ese término, hablaríamos de los hijos de Jacob, posteriormente nombrado Israel. Ok. Sí. Y él habla de doce hijos, y a cada uno se le da un simbolismo. Ajá. Y bueno, también hubo una hija que se llamó Dina. Ok. Entonces, cuando menciona, se supone que a cada uno se le dio una bendición y coincide con ciertas características de lo que conocemos actualmente de los signos zodiacales, ¿no? Ok. De lo que vendría a ser, por ejemplo, el león, lo que es Virgo también. Pisces y todo. Sí. Entonces, bueno, se infiere también que por ahí se podía conectar. Y cuando hacemos todo el recorrido zodiacal, nos va a dar también veintiséis mil años. Es decir, tendríamos que ir marcando más o menos cada etapa aproximadamente de dos puntos y fracción o dos, para cerrarlo, dos y medio, dos mil quinientos años aproximadamente. Cada ciclo. Digo, eso tendríamos que hacerlo en cuenta, si a la mejor tendríamos que plantearlo para que lo pudieran ver más claramente y ver cómo checan esos ciclos y cómo van pasando esas etapas. Entonces, ya hablé ahorita de los mayas, coincidente con la precesión de los equinoccios, con la cuestión del zodíaco, que estaba en Egipto, el de Endera, que obviamente estamos viendo lo zodiacal. Y con la cuestión también religiosa, hablando, por ejemplo, de los hijos de Israel, que ahí tendríamos que ver de dónde salen y por qué están hermanados. Pero lo importante, y me regreso a los mayas, es cómo hicieron para obtener, tanto allá como acá, ese tipo de conocimiento. Y además señalizar, porque, ¿a qué me refiero con señalizar? Que vamos a encontrar pirámides y vamos a encontrar montículos y que vamos a encontrar, por ejemplo, monolitos, que están señalando determinadas posiciones en la Tierra en relación a los astros. Y con mucho más precisión, incluso, que con las construcciones actuales. O sea, están alineados, tan alineados, que hasta se acomodan cada determinado tiempo para volver a quedar como debe de ser. Que bueno, ahí van otra vez más preguntas, porque, ¿cómo se alineó? ¿Por qué no se desalinea? ¿Por qué los ciclos son tan precisos, tan exactos? Y creo que son tan exactos que hasta llegan a dar un poco de miedo, que coincidan con calendarios como los mayas, calendarios como los ormecas, ¿no? Que hablan incluso de cultivos, hablan de ciclos de la mujer, hablan de ciclos del hombre, hablan de cambios, hablan de evolución. Y por eso se vuelve tan interesante, porque incluso hablan del salón de los espejos, hablan de muchas cosas, ¿no? Muchas tradiciones muy interesantes, que ahí yo siempre he tenido la cuestión, ¿por qué no se le da el valor como el derecho romano? ¿Por qué no está el derecho almeca? ¿Cómo funcionaba la educación almeca, no? En mi particular punto de vista es que ese conocimiento antiguo es tan valioso, tan importante, tan que nos dejaría con muchas dudas, que yo me pregunto, si toda esa información se volviera a poner sobre la mesa y empezáramos a analizarla, la historia de México cambiaría. La importancia de México a nivel mundial sería otra, no nada más de, pues ahí los aborígenes de México. Los rancheros. Que conocían determinadas cosas, pero tenían un conocimiento importante. Claro, no, incluso tan solo la cosmovisión es muy distinta. Yo pienso que esa es la más completa, en el sentido de, y eso con la poca información que tenemos, pienso que está mucho más, mejor explicada, mucho más entendible, más natural, más pegada a los tiempos reales, como de los ciclos reales naturales, no como el calendario romano que, bueno, nos desfasa. Tan solo el cambio de horario ya está incluyendo mucho en la parte energética, que si nos vamos a la parte, como yo siempre en mis videos meto la parte, no conspiración, sino la parte alternativa, o sea, donde hablamos de cómo influye el sistema de nuestra energía y todo esto, pues hace cambios, hace y obliga a hacer cambios antinaturales. Lo que antes, en lo prehispánico, era al contrario, todo era en base a la naturaleza para a partir de ahí construir y empezar a hacer sus sociedades más avanzadas. Y bueno, así como para cerrar este mini cápsula, ¿a dónde fueron? ¿O qué se hizo con toda esa energía? ¿Qué se hizo con esas pirámides abandonadas? ¿Por qué no se siguieron haciendo pirámides? ¿Por qué no? Que bueno, ahorita ya están sustituidas por templos y cosas así, ¿no? Están encima y cosas así, pero... Pues hay muchas interrogantes ahí que vamos a hacer yo creo que varios cientos de videos. Pero yo creo que sí, y bueno, para cerrarlo, tan sencillo como que se miraba y había una relación entre lo que es la Tierra con el cielo y una conexión. De todo lo que estaba pasando aquí, tenía aquí como lo que hablabas tú, un espejo, y se duplicaba acá. Entonces, hay muchas pirámides que tienen una alineación, por ejemplo, con el cinturón de Orión. En México vas a encontrar, obviamente, el de Tihuacán y una relación con las pirámides de Egipto. Energéticamente, yo te puedo decir que no nada más es cuestión de que fueran templos, sino también son maquinarias cósmicas. Muy complejas. Que estaban en determinados puntos, y como tú dices, bueno, ya habrá. Y ver qué pasó con esa energía, porque así como dices, si una hora que te cambian cada seis meses nos hace sentirnos medio... Yo, ahí tengo sueño, imagínate el cambio que nos hicieron, y a lo que en las culturas prehispánicas, y que ya posteriormente los que rescatan la información, mencionan lo que sería el encantamiento del sueño. Ok. Es decir, estamos aletargados. Así como cuando te desvelas y andas así como que... Andas, este, ¿cómo se dice? Este, con... como la cruda, ¿no? Andas como crudo, porque no puedes estar consciente realmente, ¿no? Estamos... Alguien nos está pisando el freno, pues. Nos están todo el tiempo, cada que vamos a avanzar espiritual, energéticamente, ponen frenos, ya sea con miedo, ya sea con sistema, ya sea con crisis, ¿no? Guerras, que antes... Bueno, se seguía haciendo, ¿no? Solamente que ahorita es como a un nivel controlado impresionante, ¿no? Es correcto. Entonces, imagínate esos ciclos, y ver cómo afectan, y qué pasaría si volviera... si rescatáramos este tipo de calendarios, y llevarlo como alterno. De hecho, en algunas sociedades y en algunas religiones, lo siguen llevando, ¿no? Alterno. Pero, ¿por qué en México no? ¿Qué pasaría si lleváramos esto? ¿Tendríamos un despertar de conciencia? Claro. A lo mejor nos empezaríamos a despertar. ¿Qué hay por ahí todo eso que se indica? ¿De dónde se habla la espiritualidad? Y lo que en algunos autores mencionan, el retorno a lo sagrado.